I already know my sister Durante un evento público, el actor Tom Hanks se emociona al conocer a Yalitza Aparicio, protagonista de la película nueva de Alfonso Cuarón, Roma. A través de Twitter circulas un vídeo en el que puede verse el momento exacto en el que Tom Hanks saluda a Yalitza Aparicio. Ambos lucen contentos. Yalitza Aparicio se ha convertido en toda una celebridad gracias a su trabajo en Roma, la más reciente película de Alfonso Cuarón. En distintos portales de noticias se ha informado que la actuación de Aparicio es considerada como una de las mejores del año. Críticos de todo el mundo aplauden su trabajo como protagonista de la cinta del mexicano. En redes sociales, un columnista norteamericano compartió la grabación del encuentro entre la actriz y Tom Hanks durante una celebración de la Academia de Artes Cinematográficas. Al verla, el protagonista de películas como Náufrago y Forrest Gump no esconde su emoción. Saluda a Yalitza con amabilidad y sorpresa. Roma, se estrenará el próximo 14 de diciembre en Netflix. Actualmente, la están proyectando en varias salas de cine independiente del país. En esta nota.